El príncipe Enrique, su prometida y la madre de ésta, Doria Ragland, se reunieron este viernes por la tarde en Windsor para tomar el té con la reina de Inglaterra. Se trata del primer encuentro entre la progenitora de Meghan Markle y la monarca británica. Como se aprecia en las imágenes, Meghan y Enrique de Inglaterra lucen sonrisa y saludan desde la parte trasera de un reingero ver a escasos segundos de llegar a su destino. Para esta especial ocasión, la prometida del príncipe se ha decantado por un vestido azul oscuro de manga corta. Por su parte, Enrique ha optado por traje gris perla y camisa blanca sin corbata. Con esta cita, la madre de Meghan, que llegó a Reino Unido el miércoles, ya ha podido conocer a toda la familia real británica. Este jueves, Doria se reunió con el príncipe Carlos y Camilla, con quienes también tomó el té en Clarence Jose. Ese mismo día, también se encontró con el príncipe Guillermo, la duquesa de Cambridge y sus hijos en Windsor. Una vez finalice la reunión de este viernes, Meghan y su madre se trasladarán al exclusivo Cliveden Jose Hotel, donde pasarán la noche antes de la boda. Algunos medios han apuntado que la progenitora de la actriz se vestirá de Barbary para el gran día, puesto que se la vio salir de su casa en Estados Unidos con un portatrajes de la firma. El príncipe Enrique, su prometida y la madre de ésta, Doria Ragland, se reunieron este viernes por la tarde en Windsor para tomar el té con la reina de Inglaterra. Se trata del primer encuentro entre la progenitora de Meghan Markle y la monarca B.C. se ha decantado por un vestido azul oscuro de manga corta. Por su parte, Enrique ha optado por traje gris perla y camisa blanca sin corbata. Con esta cita, la madre de Meghan, que llegó a Reino Unido el miércoles, británica. Como se aprecia en las imágenes, Meghan y Enrique de Inglaterra lucen sonrisa y saludan desde la parte trasera de un reingero ver a escasos segundos de llegar a su destino. Para esta especial ocasión, la prometida del príncipe Guillermo, la duquesa de Cambridge y sus hijos en Windsor. Una vez finalice la reunión de este viernes, Meghan y su madre se trasladarán al exclusivo Cliveden House Hotel, donde pasarán la noche antes de la boda. Algunos me han podido conocer a toda la familia real británica. Este jueves, Doria se reunió con el príncipe Carlos y Camilla, con quienes también tomó el té en Clarence House. Ese mismo día, también se encontró con el príncipe.